Hola amigos de VidaSanred, nos ponemos a encontrarnos con el señor Rupert Dax, el gran Rupert Dax, el único, el inimicable, que es ya su tercer advenimiento a tierras españolas después del frío chilensis. Saludos, amigos de Chile. Y quedamos en nuestro sitio de encuentro habitual. Ya sabéis que él ahora mismo ha decidido huir a las montañas sin tecnología, viviendo solo de lo que cazan sus manos, sin ni siquiera echar mano del fuego, ni tampoco de utensilios, viviendo una vida totalmente analógica a niveles seguramente propios de la prehistoria, prehistoria, pero aún así vamos a quedar con él y yo creo que ya será la última vez que lo vea hasta el mes de septiembre, si es que lo vemos. Así que bueno, esta es la crónica, esta es la crónica de este grato encuentro con este hito de internet, en este caluroso Madrid de arder, la pesadilla de los vampiros. ¡Ey! ¡Que me corre el coche! ¡Uy! ¡Qué cosas tan curiosas! ¿Encuentra nadie? ¡Cabaña triciclo! ¡Qué guay! ¿Habéis visto eso? Eso sí que es ser un nómada. A ver si luego hablo con él, con la cabaña triciclo, ¡cómo mola! Se le gustaría al amigo, al señor holandés Cervantes. ¡Ajá! Recibo un correo del señor Rupert Dax que dice Voy con mi teléfono de empresa, estoy como si entras por la PTA de servicio al fondo. ¿Vale? Eh, mensaje críptico. Esto es como casi una especie de novela de Agatha Christie. Así que seguiremos, seguiremos sus indicaciones. Ya que, ya que manda correos electrónicos. Esto es mucho más grave de lo que yo me temía, ¿eh? Es decir, no usa Telegram, usa correo electrónico. ¡Qué tecnología victoriana es esa basada en el vapor! Bueno, ya estamos en el vid. Vamos a ver con el señor Rupert Dax. ¡Ahí lo veo! Ahí está leyendo, leyendo en papel, leyendo en libros muertos. Un hombre que ha vuelto totalmente al mundo, al mundo analógico. Desde las montañas, el señor Rupert Dax. ¿Qué tal tu vida en las montañas? Una bomba. Una bomba. Sí, sí, sí. Mal momento para citarlo. Sí, una bomba. Una breve salida a la civilización, pero no creáis que me vais a ver en muchos meses. Me voy a hacer una cirugía y ya no me reconocerá nadie. Es peor de lo que pensaba, mucho peor de lo que pensaba. La próxima vez que quedemos no la dejo que grabe. O sea, un iPod, ¿esto qué es? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Retrotecnología, es lo más seguro. Todas estas máquinas infernales nos vigilan. Nos vigilan y nos controlan. Hay que eliminar. Yo en media que está el Internet de las cosas ya... Papeles, libros muertos, increíble. Libros, papeles, libros... El papel, la revolución. Árgoles muertos. Un Samsung, bueno, eso está mejor. Y esto, ¿esto es un e-book? Un Kindle. Ah, un Kindle, bueno. Pero poca conectividad veo que es... Sí, no, no. Ah, y el famoso delito del fútbol. El famoso libro que es para ti. Ah, gracias. Para que veas los peligros que te acechan. Y te olvides de la Gio 4 y de la sextontería. Si yo me leo esto, ¿terminaré como tú? Peor. Terminará peor. Porque te verás totalmente expuesto. Dirás, pero bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Aún estoy a tiempo. Lo leeré igualmente. Yo también tengo algo para ti. De más naturaleza, más espiritual. Más pernicioso. Más pernicioso. De los secretos del futuro. Sí, sí. Bueno, te hablé de este libro. Y soy capaz de abrirlo con... Ah, sí. Me acuerdo que lo pusiste en algún... Bueno, pues... En salio. Me lo leeré, seguro. Porque ahora leo mucho. Sí, sí. No, ya te veo que... Leo mucho. ¿Tú vas a ver al holandés? Sí. Más pernicamente en persona... Sí, sí, sí. Cuando vuelva de Estados Unidos... Cuando vuelva de Estados Unidos... Es un regalo. Ah, amigo, pues sí. De mi parte... El holandés cerrante, esto es para ti. Que le será muy útil. Es un regalo que le hago. Sí, sí. Pues nada, ya sabéis. Ahora ya pasaremos a modo offline. A modo conspirativo. A modo conspirativo. Sí, ya se acabó lo bueno. Se acabó lo bueno. Y esto... Este es tu plano analógico. O sea, tu... Este es mi nuevo OnePlus 3. Es el OnePlus 3. Tengo la libretita esta más para anotaciones de diálogo. Esta para cosas más profundas. Un poco más... ¿Y complejas? Profundas y complejas, sí. Ya ves que hasta tengo mejor letra, eh. Oye, buena vez. Así que lo comentaste. Esta otra. Vas con tres libretas. Estas más para anotaciones de cosas así, un poco rápidas. Vas con un solo móvil, pero con tres libretas. Sí, el papel... Es que el papel te da otra cosa, Julio. Sí, no, es cierto. Te voy a contar a ti. Pero que eres... Yo creo eso. Y luego de tecnología, pues bueno, he vuelto al pasado. Con este pequeño aparatito. Ah, que es precioso. Es que... Luego decía Tolo. Es que... Es que Apple... Es que Apple... No es diferente. Tú dime un equipo del año 2008 que sí te ha funcionado. ¿2008? Esto del 2008, tío. Es que... Y es una monada, eh. Y es bonito todavía. Es elegante. No se ha pasado de moda. Son 16 gigas. No, no está nada mal. Que sigue siendo una capacidad importante. Y se oye súper bien. Tú cógete un reproductor de otro, de otro, de hace dos... Bueno... Sí, un Creative. Entonces... Y no tiene Wi-Fi. Es decir, son podcast. No me puedo conectar con nada. Tienes tu tarjeta. Te enseño mis otros aparatos. Bueno, es un teléfono de estos corporativos que ya sabéis que es un truño. Pero... 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 Bueno... He llegado a plantearme de ir solo con el equipo este. Un Samsung baratuno. Con batería extraible. Pues se ve bien. Tiene buena pinta. Es mejor el A5 que tienes tú. Bueno, tu señora, ¿no? Tenía el A5. El A5, sí. El Kindle creo que es lo mejor que se ha inventado en los últimos siglos. Y si no, se lo hubieran dado los copistas estos medievales con Kindle, ¿verdad? Sí. Y por supuesto el libro de papel que me acaba de dejar. Esto sí que es revolucionario. No... No lo demás. Así que... Hemos sustituido... Luego ya grabaré un podcast para esos pocos sufridores que me pueden escuchar. Pero... Se me ha estropeado el Lenovo, tío. ¿Qué dicen? Bueno, se apaga. Y yo lo único que interpreto es que es por el calor. Porque... Estos días que lo he tenido en Chile... Lo he estado usando ininterrumpidamente. Y ningún problema. He ha sido llegar a España... Y estoy trabajando, estoy diciendo... ¡Pum! Se apaga. Totalmente se apaga. Es decir, se desconecta totalmente. Y está ardiendo, ¿sabes? Eso es raro. He pagado 13 euros. Sí. Perfecto. Vale. Entonces, yo lo único que interpreto es... Que se calienta. Y si al pasar una temperatura... Se apaga así. Se apagará por seguridad, ¿no? Supongo que será eso. A lo mejor el ventilador que está saliendo. No sé lo que es. Pero claro, en Chile, como ha estado haciendo un frío tremendo, pues claro, no ha tenido ningún problema. Pero ha sido llegar a España, que estamos a 35 grados todos los días. Sí. Más el calor que generará el propio equipo, que además está ardiendo. Y claro, llega un momento que se desconecta. Pero ese es el fallo. El ventilador. ¿Y eso se puede arreglar? Teóricamente sí. Hay que llevarlo a un negocio. Hay que llevarlo a un sitio que te cambie el ventilador. Pues a ver si averiguo algún sitio, porque la verdad... Yo ganas con un sitio aquí en Gactambide. Y luego me pasas el dato para... Son seriosos. Son seriosos. Vale. Pues que te lo miren porque ese fue el fallo que me empezó a hacer hace un par de años cuando dejé de usarlo. Y también ahora recuerdo que fue en verano. Sí. Que pasaba lo mismo, que también hace más calor. Yo te digo, mira, ¿cuál es la única diferencia entre Chile y España? Pues que allí estamos en invierno y hacía frío y hacía tarde. El mismo uso, todo igual. Tiene que ser, y además que el equipo arde. Pero claro, la temperatura interna más la externa, Entonces, tampoco, si esto me hubiera ocurrido hace unos meses, pues habría sido un drama en mi vida. Horrero. Horrero. Habría salido corriendo a un Apple Store o algo así, ¿no? Sí. Pero como me ha ocurrido ahora, pienso, pues lo mismo puedo vivir también sin computador. ¿Dios? ¿Por qué no? Eso es muy preocupante. ¿Por qué no? Porque realmente he pensado. Yo lo que quiero es para enchufarlo al iTunes, que, joder, que es neolítico el iTunes, ¿eh? Pero bueno. Pero claro, lo conecto ahí, tío. Aquí son 16 gigas y cabe mucho. Pero en un momento determinado, bueno, son 38 gramos lo que pesa esto. Imagínate. ¿No pesa? ¿No pesa? No pesa. No es nada, no existe para ti. Pero también he llegado a pensar que en un momento determinado tampoco tenía ni el OnePlus 2 ni nada. Nada. Es decir... Las libretas. Sí. Y cuando necesite teléfono, pues encenderlo, que me da un prepago mínimo. Porque realmente necesitamos los equipos tecnológicos. Esa es mi pregunta ya profunda. O sea, yo creo que sí. O sea, en esta sociedad sí, en Mozambique quizás, ¿no? No lo sé, no lo sé. No descarto volver a un teléfono analógico. Lo digo en serio. Pero hay cosas como correo, mensajería... Bueno, el corporativo. Sí. Es que necesito el aparato, el computador... Hombre, la pantalla grande a mí, el Lenovo me encanta. Sí. Esa pantalla cuadrada totalmente que ya no se fabrica. Sí. Esa pantalla con la tapa que encaja perfectamente. Eso es un ladrillo. Un ladrillo con ajos, sí. Y ya pones tu vente encima de él, pisotearlo, no le pasa nada. Es muy resistente, las teclas son muy cómodas. Eso lo digo. Y es muy robusto. Sí, sí. Es muy robusto porque yo, por ejemplo, a este viaje he venido en Chile, y ya te lo han traído en el avión. Lo he metido en una maleta, y ahí habrá ahí a los 50 bajo cero en la cabina, y como no es un equipo jugoso, pues tú le puedes dejar encontrar la hora de eso. Lo va a llevar a la BlackBerry. Sí. ¿Qué va a tener eso? Eso no lo tiene nadie. ¿Qué va a tener eso? 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 Entonces, con Windows. Además, será el anticristo Windows, pero ahí estoy bien con Windows. Sí. Y entonces, luego ya le conectas todo lo... Sigue teniendo entradas que la gente dirá, tiene un puerto de San Egoen, que ya la gente dirá eso que es, y no es para un disco de 3,5 también. Pero, no sé, me basta para hacer un uso puntual del equipo, pues como un poco de centro multimedia de carga de contenido, que es para lo que yo lo corría. Es decir, o si tengo que hacer algún tema un poco de ofimática o alguna cosa así, pues me conecto en una pantalla más grande, porque a raíz de esto he empezado a usar, porque me he dejado el iPad a ti, ¿sabes? No me lo he traído. He venido tal cual. Y he empezado a usar el OnePlus 2. Y el FIFA... Me han metido, vale. Y el FIFA... El FIFA se atura. No, no. Y el equipo tiene 4 GB de RAM. Y se calienta también, ¿no? ¿En cuánto? 2, 2. Y no, dejo. Son 4 GB de RAM. No debería costarle mover eso, ¿no? Y se calienta. Y se había actualizado hace nada. Una actualización de un giga y pico. Hace... ¿Tiene pinta de ser más temas de compatibilidad? No, no lo sé. Pero que son 4 GB de RAM. Y yo no debería tirar con eso sin despeinarse, ¿no? Sí. Entonces... Pero vamos, que son cosas... Que son cosas que salen... O yo qué sé, que hay veces que quiero jugar por relajarme un poquito. Más a menos cuando zombies y ya está. No... Yo empecé a jugar al Death Trigger gracias a ti. Y... Es que... De hecho hasta me he gastado dinero. No, yo no he gastado dinero. Nada. Ni un pago. Apuro matar millones y millones de zombies. ¿Cuánto llevas jugando al Death Trigger? Dos años. Dos años. Dos años. Y te has progresado. ¿Qué hay después? Cuando yo he sido atascado ahí. Lo que pasa es que llega un momento en que ya no salen planos de ningún bicho nunca. Yo ahora estoy ya... Ya en la sala esa que tienen para confort. Sí. Ya he comprado todo. La mesa de pool. Ayunazo. Ah, bueno. Tú sabes que tienen un pesa para como de decoración. Sí. Pueden decorar la sala donde están haciendo armamento. Sí. Tú puedes comprar alfombras. Todo lo que ofrece de comprar ya lo he comprado. Pero porque no me sigue saliendo planos. Dos. Sí. Pero eso lo tengo en el iPad. Ya he instalado hace dos años. Porque ya llega un momento que como yo no gasto nada, no compro nada, solo puedo adquirir moneditas pasando pruebas. Y ya no me salen los bichos con los planos. Es decir, los que llevan los planos dentro para seguir comprando armamento hasta... Bueno, no me preocupa porque tengo la ametralladora esa gigante de la del gótero. ¿Sabes? Y esa... Se corta con la mitad. Y revienta a los hombres, ¿no? Pero me gustaría seguir comprando más armas hasta llegar al final. Pero llega un momento que sin tú pasar por caja ya no te da planos. No pasa nada porque como para mí es un juego de matar hombres y agarrentarlos allí y que salpíguen las bríferas por todos los lados. Pues te digo que es para relajarte a los ratos o el FIFA. Igual. También para... No soy yo jugón. Es como entretenimientos. Pero como me dejé el iPad, fue una decisión. No creas que yo ahora voy a estar sin pasar por allí casi cuatro meses. Y... A ver, pero dije... Vale la pena reparar el de nuevo, ¿eh? Es que... No creo que sea una reparación cara, creo. Si es el ventilador... Luego vamos andando. Luego me pasas el dato del sitio. Porque sí que necesito un sitio de confianza porque ya no existirán muchos sitios que hay de arreglo. Ni siquiera lo sigues. Por eso el otro día cuando... Cuando saliste me saltó el aviso por correo electrónico de Springer. Ajá. Que ahí lo tengo vinculado y me salió el aviso. Ajá. Pero el Periscope ya no lo tengo. Instalado. Y no lo voy a instalar para grabarme a mí porque no me interesa ya. Sí. Le tengo un cierto que me da cuenta de Twitter. Porque si todavía me baja, pero me voy a dar de baja casi. Tampoco me interesa el Twitter. Aquí está un correo electrónico. De aquí le saludo, que no se lo veráis conocido. Pero bueno, lector. Hombre, lector, un saludo, amigo lector. Ah, le chufa a su receta su... ¿Cómo se llama? El Linux o el equipo ese que tiene... Lanix. Lanix. Y ha quitado todas las redes sociales. No tiene redes sociales. Ajá. Solo ha dejado WhatsApp... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!